Debido a las quejas de la comunidad frente a la exigencia de grupos delictivos en la Villa Olímpica, la policía junto con la Secretaría del Interior y la inspección, realizaron varios operativos durante el fin de semana en esta ciudadela. Escuchando el clamor de la comunidad, que se ha quejado por esto, porque a altas horas de la noche personas están consumiendo licor, y los desórdenes y los desmanes que se han presentado de las peleas por pandillas y los motociclistas a altas horas de la noche compitiendo, pues se tomó la decisión por parte de la Secretaría del Interior de suspender estos permisos que son de carácter temporal y llevarlos a la normatividad existente, que como sector residencial solamente tienen permiso de operar hasta las 11 de la noche. Durante el operativo la policía recorrió el sector del estadio, el Cerro de la Cruz, los parques existentes en la zona y demás focos frecuentados por consumidores y vándalos. También se hicieron unos operativos relacionados sobre todo en el punto del Cerro de la Cruz, en el cual parejas siguen asistiendo a altas horas de la noche a consumir licor, y también se hicieron cinco operativos pidiéndole el favor a las personas que se retiraran de este sitio, que no era un sitio apropiado para consumir licor, y sí que menos a altas horas de la noche, y tampoco es un sitio que es un parqueadero porque hasta allá suben motocicletas y volvieron en el Cerro de la Cruz un parqueadero de motos, y tampoco la idea es eso. Señaló el funcionario que los controles continuarán, por eso invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho de inseguridad o presencia de jóvenes o personas con actuaciones sospechosas. Sino que también tenemos que aprender a respetar los sectores, por ejemplo en el caso del sector de la Villa Olímpica, hay que entender que es un sector residencial, no es un sector comercial, entonces no entiendo por qué las personas están en forma abusiva, pasando a altas horas de la noche a consumir licor y hacer ruido, y dañando la paz y la tranquilidad de este sector que, repito, es netamente residencial. Agregó el funcionario que encontraron en el control personas consumiendo licor en el sector del Estadio Cirol Palomo Silva. Incluso estuvimos revisando las graderías porque también en este sector se encontraban personas consumiendo licor, logramos despejar el sector, se apagaron las luces en el horario respectivo, se dejan unas luces encendidas, me dicen que por cuestión de seguridad, que son las del sector de las canchas de básquetbol, que es más como por seguridad, estamos evaluando cómo podemos nosotros mejorar la seguridad sin necesidad de estar derrochando esta parte que es alumbrado público, pero parte del objetivo del operativo que se hizo también fue el Estadio Palomo Silva para que la seguridad en torno a él, que es donde hay gran queja, donde las personas se reúnen a consumir licor, a consumir droga, entonces estamos también haciendo presencia en esta parte.